¡No nos vamos! ¡Si no salimos! ¡No nos vamos! ¡Si no salimos! ¡No nos vamos! ¡Si no salimos! ¡Tenemos que salir! ¡Y con fidelidad vamos a satisfacer! ¡Aquí es el territorio de la República! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! Alberto, ¿cómo estás? ¡Mejor! ¡Ahora mejor! ¿Eres sufrido o no? ¡Si, si! ¡Es un partido! ¡Chipo! ¡Al final te vamos a enganchar! ¡Si no me enganchaste tú con aquel triple! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? ¿Una transfusión de sangre o algo en los últimos meses? No, siempre he tenido sangre. ¡Ja, ja, ja, ja! Si, si la gente viene contra Barcelona es igual que vamos a ganar. ¡Suerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja!